Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy les traigo esta espectacular tablet inteligente de la marca Blackview, y es la Tab 70 Wi-Fi, una tablet que sin duda nos brindará prestaciones muy favorables para tareas y trabajos básicos, sin dejar atrás su rendimiento y eficiencia más que aceptable. Lo mejor de todo es que podrás adquirirla a un precio increíblemente super económico, con el fin de que puedas disfrutar de un dispositivo muy eficiente en tareas poco exigentes. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de compra de este y muchos otros modelos de tablet, con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También, quiero cordialmente invitarte a que por favor te suscribas al canal, activen la campanita de notificaciones y no dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, vamos a descubrir lo que este dispositivo tiene para brindarnos. Empecemos abriendo la caja para descubrir su contenido, en el cual encontraremos la tablet en primera instancia cubierta por una práctica envoltura. Seguidamente, veremos un adhesivo en su pantalla, en la cual nos indica algunas de sus principales características que integra. También encontraremos en la caja el respectivo manual de la tablet y el cargador con su respectivo cable USB tipo C, con el que también podrás transferir datos de un dispositivo a otro. Esta Blackview Tab 70 Wi-Fi cuenta con una elegante y vívida pantalla HD+, de 10,1 pulgadas, la cual nos brindará imágenes nítidas y colores vivos para que el contenido cobre vida como nunca antes. El diseño por su parte, también es muy atractivo y compacto, con un ligero peso y una comodidad de agarre bastante decente. Además tendrás de forma cómoda los botones de mando, como subir y bajar volumen, botón de encendido, ranura para integrar una tarjeta TF y un puerto para cable jack de 3.5 milímetros. Su pantalla cuenta también con múltiples modos de comodidad visual para cuidar tu salud ocular, como por ejemplo, el modo de luz nocturna que proporciona colores más cálidos durante la noche, el modo oscuro de múltiples capas que evita la fatiga visual y el modo lectura, el cual restaura la autenticidad de la lectura de un periódico o un ensayo. También podrás disfrutar de la vista de pantalla dividida, la cual te permitirá mantener múltiples aplicaciones abiertas en una pantalla, para que puedas transmitir, comprar, navegar y jugar más. Esta tablet también te permitirá disfrutar de un sonido bastante decente, gracias a su sistema dual de audio estéreo envolvente, acompañado de la tecnología SmartCard, brindándonos de esta manera un sonido rico y dinámico, que elevará nuestro entretenimiento de una forma acogedora. Con la avanzada tecnología Wi-Fi 6 utilizada en la Tab 70 Wi-Fi, la transmisión en línea será mucho mejor, y puedes disfrutar de películas en 8K, descargas y cargas de archivos de gran tamaño y juegos responsivos. Todo esto sin un almacenamiento en buffer. En cuanto a su autonomía, este modelo de tablet integra una batería de 6580 mAh, que te mantendrá activo durante todo el día, sin perderte ningún acontecimiento. Cabe destacar, que mediante varias pruebas realizadas, el tiempo de autonomía variará de acuerdo al uso exigente, que pueda darle a la tableta. En cuanto a rendimiento, esta Tab 70 Wi-Fi, nos brindará un rendimiento bastante decente, gracias a un procesador Rockchips RK3562 de 4 núcleos, el cual ejerce un bajo consumo de energía, con un modo de espera ultra largo, una velocidad ultra rápida, y una multitarea fluida, lo que le permitirá mantenerse productivo y entretenido, sin ningún tipo de retraso. Este dispositivo inteligente, te brindará también una potencia y fluidez extra, gracias a su 6 GB de memoria RAM, la cual te permitirá interactuar y cambiar entre aplicaciones, juegos y multimedias a una velocidad bastante fluida. El almacenamiento por su parte, te brindará 64 GB de disponibilidad, en los que podrás guardar todos tus archivos, juegos, aplicaciones y demás. Si bien esta capacidad es un poco limitada, no te preocupes, porque tendrás la posibilidad de expandirla, hasta 1 TB de capacidad. En el apartado de cámaras, cabe destacar que no es su fuerte para la Tab 70 Wi-Fi, ya que solo cuenta con 5 megapíxeles, en su cámara trasera principal, y solo 2 megapíxeles en la parte frontal. Sin embargo, será de gran utilidad para videollamadas, tomas de fotografías básicas, con una calidad decente. Adicional y algo a favor, es que la cámara viene con Google Smart Lens, e incluye escaneo, reconocimiento, traducción, y la solución de tareas básicas. Simplemente encienda la cámara, y escanee lo que deseas saber, y posteriormente la cámara responderá rápidamente, y resolverá su problema, brindando de esta manera, una gran comodidad a su vida diaria. No cabe duda, que estamos ante una tablet, bastante compacta y atractiva en cuanto a diseño, pero que solo podrá cubrir tareas básicas, y correr juegos de baja exigencia. Sin embargo, su rendimiento es muy óptimo, y cumplirá a la perfección con lo necesario, haciéndola una herramienta bastante útil para tus hijos, que de seguro, cumplirá con todas sus expectativas. En cuanto a su precio, podrás obtenerla por tan solo 93 dólares a día de hoy, y tendrás el enlace directo de compra, abajo en la descripción del video y en los comentarios.